Las tribus urbanas son agrupaciones naturales de personas, usualmente menores de 30 años de edad, que comparten gustos musicales, formas de vestir, lugares de encuentro, aficiones y formas de pensamiento en general. Algunas de las más comunes en México son los cholos, punks, emos o los raperos. Según estudios sociológicos, las tribus urbanas se desarrollan como un símbolo de rebeldía juvenil. El punto de encuentro con alguna de estas agrupaciones viene dado por el reconocimiento de las emociones, miedos e ideas de las personas. Además, existen factores psicológicos, políticos, económicos, sociales y culturales que fomentan la agrupación de personas con ciertas necesidades de reconocimiento y aceptación en sociedad. Para algunos expertos, son consecuencia de hogares con un sistema de valores vulnerable, lo que hace que los adolescentes se refugien fuera del seno familiar en búsqueda de elementos comunes con su filosofía de vida. En consecuencia, quienes pertenecen a las tribus urbanas rechazan los sistemas sociales, así como los patrones culturales vigentes. La cultura latinoamericana está enmarcada en la variedad de gustos y colores, en diferentes estratos sociales, etnias y preferencias religiosas. En el caso puntual de México, se evidencia un desorden económico y social que, de una u otra forma, impulsa la formación de grupos al margen de los estándares de la sociedad convencional. Es entonces cuando surgen las diversas tribus urbanas, con la finalidad de proporcionar un espacio de aceptación y entendimiento para las personas que se perciben y actúan de manera diferente. A continuación, se describirán las tribus urbanas más comunes en México. Cholos. Este término tiene una marcada connotación racial, ya que desde siglos atrás es empleado en Latinoamérica para designar a las personas mestizas, es decir, a aquellos que son producto de la mezcla de blancos e indios. Los cholos, herederos de la tribu urbana Pachuca, tienen el fenotipo característico mexicano y se visten con camisetas anchas, pantalones bombachos y zapatos deportivos. Además, tienen un interés particular hacia la historia de su región y la preservación de la cultura y tradiciones indígenas. Punks. Su nombre se debe al gusto compartido por la música punk. Este movimiento surge en Inglaterra como rechazo a las tendencias culturales de la época, a finales de la década de los 70. Los punks se caracterizan por llevar estilos de cabello estrambóticos, con cortes en puntas y con colores poco convencionales, amarillo, fosforescente, azul, morado o rosado. La vestimenta punk consiste en mezclar elementos de cuero y metal, como cadenas, piercings y estoperoles. Además, suelen delinearse los ojos, usar botas militares y tener tatuajes. Fluggers La cultura Fluggers corresponde a adolescentes aficionados al mundo de la tecnología, más específicamente a la nueva tendencia de las redes sociales. Los Fluggers, también conocidos como Fluggers, son una tribu reciente que debe su auge a la propagación de los medios electrónicos a nivel mundial. Los aficionados a esta corriente tienen afinidad por el glam rock y portan vestimenta informal, botines estilo Converse All Stars, jeans ceñidos a las pantorrillas y franelas holgadas, de colores fuertes. Escatos Esta tribu urbana es un híbrido entre los skaters, aficionados a la práctica del skateboarding y aquellos a quienes les gusta la música ska. El escato también es reconocido por hacer grafitis y otras manifestaciones de arte callejero. Se visten con jeans cortos y camisetas anchas, zapatos amplios y de suela grande, gorra o pañuelos en la cabeza. Chacas Los chacas están comúnmente distribuidos en zonas populares. La mayor concentración de chacas se encuentra en las delegaciones de Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, en Ciudad de México. Se trata de jóvenes que no superan los 22 años de edad y conjugan música urbana con el uso de accesorios religiosos. La mayoría de ellos son amantes del reguetón, además de tener gustos estrafalarios en lo que a su vestuario respecta. Existe la creencia de que la gran mayoría de los chacas no estudian o trabajan. Hemos El nombre de esta tribu urbana se debe al acento emocional que le colocan a todo lo que hacen. Los hemos no son violentos. Más bien son personas con una actitud sumamente triste y pesimista, y aseguran que la vida y sus injusticias lo han superado por completo. Los hemos pertenecen a la clase media mexicana y visten prendas negras y ajustadas, además de usar maquillaje oscuro alrededor de los ojos y flequillos a medio rostro. Darks Este grupo se caracteriza por tener un aspecto extremadamente tenebroso. Escuchan rock gótico y en ocasiones heavy metal. Usan ropa oscura y tienen preferencias marcadas por la muerte y temas afines. Las personas que pertenecen a esta tribu urbana suelen vestirse con prendas negras, usualmente con ropa de cuero. Usan botas, piercings y brazaletes picudos, cadenas y otros accesorios metálicos. Hipsters Este grupo comprende jóvenes entre los 20 y 35 años de edad. Suelen alejarse de las tendencias del momento y profesan un pensamiento en pro de la naturaleza. Los hipsters suelen pertenecer a la clase media mexicana. Escuchan en su mayoría música no comercial y defienden decididamente el forjamiento de un pensamiento propio e independiente, fuera de los cánones sociales. No tienen un patrón de vestimenta particular, pero a grandes rasgos se perciben como individuos de estilo bohemio con accesorios vintage. Rock Havelies Su nombre proviene de la combinación de dos géneros musicales, el rock and roll y el Havelie. Este último es un término utilizado en Estados Unidos para designar a la música de zonas montañosas apartadas, como por ejemplo la música country. Los rock Havelies se caracterizan por utilizar atuendos, peinados o maquillajes típicos de los años 50 o 60, como el estilo pin up en las chicas. Las prendas empleadas destacan la silueta corporal de quienes las usan, corsets, crop tops, pantalones de corte alto, faldas acampanadas y piezas de cuero. Otakus Esta tribu urbana se originó en Japón y agrupa a las personas aficionadas a los cómics japoneses, mangas, comiquitas japonesas, anime y videojuegos. El término otaku refiere un gusto y conocimiento especializado sobre alguna o todas las categorías descritas anteriormente. Los otakus suelen replicar la vestimenta de los personajes de manga, anime o el videojuego de su preferencia. Esta práctica se denomina cosplay, juego de disfraz, y es muy común en eventos temáticos o en estrenos de películas. Raperos Los raperos son de las tribus urbanas más extendidas por el mundo. Subcultura del hip hop americano en México empezó a expandirse en los años 90 y principios del 2000. Tienen cierto parecido con los cholos, pero sin ser tan ostentosos. Se les ha relacionado siempre con violencia, delincuencia o drogas, pero actualmente ha evolucionado hacia un estilo más artístico y desenfadado. En todo caso, su música sigue siendo la voz de los marginados y minorías de la sociedad. Cosplayers Cosplay es una contracción de custom play, que viene a ser un movimiento que se basa en la moda de utilizar disfraces, complementos y demás avaloríos para caracterizar un personaje ficticio, generalmente de videojuegos o cómics. Los cosplayers cada vez tienen más tirón en el mundo, siendo México una de las naciones en las que tiene más aceptación. Aunque no tiene nada que ver, en el país mexicano se suele asociar a Geeks o Flugers. Su origen es oriental y se asentó en México a partir de 1990, cuando ya las series anime y manga ocupaban espacios en las librerías y dibujos de animación de la TV. En 2017 se reunieron hasta 80.000 personas en Querétaro para el Conque, un evento de cómics y entretenimiento de México con gran parte dedicada al cosplay. Lolitas Las lolitas son una tribu todavía muy minoritaria, pero cada vez cuentan con más adeptos a lo largo del país. Su origen es nipón y se caracteriza por el uso de vestimentas pomposa y aristocrática. Ello supone que sea una moda bastante cara. Aunque en México ya existían lolitas desde los años 90, no fue hasta los inicios de la década de 2010 que empezaron a poblar las calles con sus particulares vestidos, trajes y zapatos de época. ¿Y tú, de qué tribu urbana eres? Cuéntanos en los comentarios. ¡Hasta pronto!